El rey de la vida, mirá que sufro por todo el dolor. El rey de la muerte, el rey de la vida, por lo pasado, no desperdó. Esperando a ti y vuelvas conmigo, yo me dejara la noche de novia. Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a cruzar Vuelve, vuelve bien de vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve bien de vida